¿Qué tal amigos? Soy Tío Aucan y este es un nuevo video tutorial siguiendo la línea de los scripts para 3D Max. En esta oportunidad veremos un script que ya anteriormente se había mostrado en el canal. Aunque el audio en esa oportunidad quedó bastante mal grabado. Y también pasa que ahora como que se descontinúa el enlace para bajar este script. Pero en la descripción del video yo lo voy a subir. Así que ahí ustedes lo pueden bajar si es que no lo tienen. El script que me estoy refiriendo sería este que está acá. El terrain que nos permite, como se pueden ver, lo que serían los previews. Generar lo que sería una retícula a superficies que en este caso estarían como muy sucias. Lo que sería la estructura de la geometría sería muy errática, muy sucia. Y nos permite generar esto lo que sería una retícula. Nosotros podemos controlar lo que sería la grilla de tamaño. Aquí pueden ver un poco lo que sería la interfase. Acá algunos ejemplos. Como pueden, en algunos casos cuando nosotros exportamos de un programa X a 3D Max. A veces pasa esto que la conversión de lo que serían las geometrías queda como muy sucia. Entonces nosotros idealmente quisiéramos limpiar esto para poder trabajarlo de mejor manera. Así que aquí voy a explicar un poquito. En esta oportunidad este script no se llega y se carga como los otros que habíamos mostrado anteriormente. Así que nosotros íbamos a lo que sería aquí a Mac Script, a Correr Script y lo cargamos dentro de lo que sería la carpeta de script de 3D Max. En esta oportunidad lo que nosotros bajamos es un archivo ejecutable. Por el cual simplemente a ustedes a la hora de instalarlo les va a pedir que seleccionen la carpeta de 3D Max dentro del archivo de programas. Y eso sería todo. Una vez que ustedes lo cargan, abren 3D Max. La herramienta de script estaría aquí dentro de Tools. Acá estaría instalado. Así que yo lo voy a cargar. Y acá en pantalla tengo este ejemplo muy particular. Que pueden ver que son, en este caso, solamente figuras 2D. Y voy a cargar un modificador EditMatch. Como pueden ver, acá nosotros tenemos lo que sería ahora esta superficie. Que si yo la miro en lo que sería la vista alámbrica, podemos ver que esta estructura es muy sucia. Porque en este caso, todo lo que sería esta superficie y las caras se tienen que hacer mediante triángulos. Por defecto, el 3D Max, aquí si nosotros vemos lo que sería el panel de comando. Por defecto, siempre esta opción estaría desactivada. Digo, claro, estaría, perdón, activada. Entonces nosotros podemos ver que este resultado se ve muy limpio. Pero la realidad es esta. Que nuestra, en este caso, estructura de esta geometría es muy sucia. Entonces, en este caso, nosotros vamos a optimizar este resultado. Así que, voy a dejar esta opción como estaría aquí, por defecto. Y voy a proceder a lo que sería, yo aquí he abierto la interfase del script. Y voy a ver las opciones que tengo acá. Por defecto, la grilla estaría como de, en 10 por X e Y. En 10, en este caso, divisiones. Así que si yo, aquí tengo la opción de Preview. De acá me estaría diciendo con lo que sería el objeto seleccionado. Que este sería el resultado de grilla. La transformación de lo que serían las triangulaciones que tenía anteriormente. Van a quedar a esta retícula. Que, por lo que se puede ver, es muy poca resolución de grilla. Si hago lo que sería aquí un proceder. Proceder. Podemos ver que esto se carga como un modificador más. Lo que sería aquí nuestro, digamos, panel de pasos que van pasando aquí. Y a medida que nosotros cargamos modificadores a un objeto. Entonces, la ventaja también que tengo es que yo puedo aquí, dijéramos que agregar más divisiones. Si es que lo necesito. Por defecto también, esto estaría en modo optimizar. Si yo le digo aquí, nuevamente, proceder. Podemos ver que el resultado no es muy limpio. Simplemente porque tengo muy poca resolución. Si yo esto lo aumento. Ya en este caso unos valores más altos. Y le digo proceder. Podemos ver que el resultado aquí ya es mucho mejor. Aunque, también tenemos la opción de, aquí, como lo voy a cambiar a que mantenga lo que sería el parámetro original. Y de esta forma, lo que serían estas perforaciones se mantienen perfectas. Se mantienen igual a como estaban en este otro caso. Pero con la diferencia que el resultado ahora es mucho más limpio. Si yo veo lo que sería nuevamente aquí en menú display. Podemos ver que es mucho más limpio el resultado de esto a esto. Así que si nosotros también necesitamos trabajarlo con alguna textura o cosas así. El resultado es mucho mejor. Ahora bien, una ventaja que tiene también este modificador. Que lo encuentro incluso mucho más útil que esto. Es sobre todo a la hora de trabajar sobre terrenos. En este caso voy a importar lo que serían unas, lo que serían una cota de terreno de 3D Max. Voy a exportarla acá. Ya está georreferenciada. Así que si yo la importo voy a poder ver que, como pueden ver, esto en este caso tiene altura. Y para los que no lo han usado, hay aquí dentro de 3D Max, voy a dejar esto como mejor ubicado. Dentro de 3D Max, yo tengo aquí, o bueno, el programa tiene lo que sería aquí en menú crear, en geometrías. Nosotros tenemos aquí, la opción de terreno. Pues la voy a cargar en este caso con lo que serían este objeto, estas, digamos, cotas de nivel seleccionadas. Seleccionadas y podemos ver que aquí me he creado una superficie. Si yo reviso lo que sería la estructura de esto, se puede ver que se basa en sí, en lo que sería la curvatura aquí, de lo que sería el spline. Pero igual es un poco sucio este resultado. Como pueden ver, sobre todo en algunas partes aquí, es bastante, digamos, que poco amigable lo que sería la estructura. Y también si yo voy viendo aquí otras opciones que tengo con lo que serían esta herramienta. Podemos incluso darle, por ejemplo, una interpolación aquí para darle mucha más definición. Pero también pasa lo que les vuelvo a repetir, que esto se ve muy sucio. Entonces, ¿qué podría hacer yo acá? Voy a utilizar el, en este caso, el script que me va a generar una, lo que sería una grilla mucho más limpia. Así que lo cargo. Voy a hacer un preview. Acá también tiene la opción de interactividad. Aunque no la recomendaría mucho, porque en algunos casos puede que el equipo se pegue, se pegue 3D Max. Así que, en lo general, también, si van a hacer lo que sería este script en una geometría con una grilla muy alta, la recomendación es que guarden antes el archivo, ya que en equis circunstancias puede que esto se llegue a caer. Aunque no, no siempre pasa, pero si la grilla es demasiado alta o una geometría muy gigantesca, podría pasarles. Así que, esto igual es algo bastante grande y la grilla que tengo es muy, digamos, muy pequeña. La resolución que voy a obtener es muy baja. Así que, aquí voy a empezar a subir. Voy a mirar esto desde arriba. Voy a darle, a ver, hasta cuánto más me permitiría, por ejemplo, aquí, darle, a ver, 300, aquí. Ahí está, más o menos como una grilla, se ve bastante amplia. Así que ya estaría listo y voy a decirle procesar. Entonces, como les digo, dependiendo de la enormidad de la geometría y todos esos aspectos, es lo que se va a demorar el proceso. Si recuerdan anteriormente, cuando yo lo hice en esta figura pequeña, el resultado fue casi de manera instantánea. En este caso, se puede demorar. Para no alargar el video, voy a pausar esto y vamos a esperar el resultado. Y acá podemos ver el resultado final. Bueno, como les vuelvo a reiterar, esto es una geometría bastante grande. Entonces, se demoró un buen resto en hacer lo que sería la aplicación del script. Pero finalmente lo podemos tener aquí en pantalla. Si yo ahora reviso dentro de lo que sería nuevamente el panel de comandos, el modificador que quedó aplicado, podemos ver cómo estaba antes y cómo está ahora lo que sería la estructura de nuestro terreno. Pueden ver que mejora bastante. Y bueno, aquí ustedes también pueden seguir trabajando esto. Pueden dar incluso un suavizador de mallas u otros modificadores para perfeccionar aún más lo que sería el terreno. Pero principalmente, estas serían las características que tiene lo que sería este script. Para que lo puedan utilizar dentro de lo que serían sus trabajos. Sobre todo, vuelvo a reiterar, la gracia de esto es que limpia bastante lo que sería la estructura de nuestras geometrías. A una retícula que nosotros podemos regular en dimensiones. Y también, bueno, aquí también tienen unas opciones de post-proceso, aunque eso perfectamente ustedes lo pueden trabajar editando esto con un edit-poly. Y trabajando también incluso con el modificador TurboSmooth por separado. Y que eso también es a gusto de cada uno de ustedes. Espero que el script les agrade y lo utilicen. Y nos escucharemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias por su atención.